Nací unos años después del final de la última gran guerra. Y desde pequeño escuché que la tercera guerra mundial probablemente disimaría una gran parte de la raza humana. Creo que llegamos allí y ni siquiera nos dimos cuenta. La diferencia es que yo, en mi inocencia, creía que sería una lucha entre un país rico contra otro país rico. En búsqueda de una riqueza aún mayor. Que estos países inventarían bombas terribles. Y con toda su fuerza militar demostrarían quién era más fuerte. Me equivoqué. Me equivoqué feo. Descobrí que el país más fuerte en la tercera guerra mundial no es el que tiene más armas de fuego. No es el que invirtió en fuerza militar o armamento nuclear. El país que ganará la guerra es el que supo invertir en ciencia, salud e infraestructura hospitalaria. Porque el enemigo no morre con un disparo. Es invisible. Pero en una cosa estaba seguro. Muchos morirán. Esta guerra está ahí para invertir valores. Vea. El petróleo sin consumo no vale de nada. Ya no es oro negro como siempre han dicho. El oro hoy es en gel y transparente. Y solo sirve para desinfectar. Cientros comerciales cerrados. Tiendas desiertas. ¿Por qué comprarlo? Si nadie lo va a ver. La nueva bota comprada en la tienda cara justo en el lanzamiento de la colección otoño-invierno. Autos caros que no salen del garaje. Viajen sin marcar. Disney ha perdido su encanto. Y Donald, esta vez Trump, le pide a los estadounidenses que se queden en casa. En todos los idiomas, la palabra más hablada es este mismo. Hogar. Que toma un nuevo significado. Además de una dirección, se converte en refugio. El muro chino no impidió la propagación del virus. Dejamos todo el trabajo en las mesas. Y de la noche a la mañana, todo se detuvo. Tengo la sensación de que no le dije adiós a nadie. Sigo imaginando que no puedo perder a nadie, ni dejar este mundo sin despertar. ¿Abracé lo suficiente? ¿Le dije a todos cuántos lo somos? No sé. Esta guerra me dejó sin fundamentos. Aparecieron verdades tan obvias y romperon paradigmas. El mundo tardó en detenerse. Y el virus amenazó nuestra supervivencia. Para que los padres pudieran entender que educación se hace en el hogar. Y que las escuelas son centros de socialización. Que enseñar no es fácil. Y que los maestros son mucho más héroes de lo que se muestra en el cine. Que los mitos están en los hospitales con máscara y sin condiciones de trabajo. Y no en la meseta donde la idiotización de las personas toma forma humana y sin escrúpulos. Si aprendiste de la sabiduría de tus mayores, tienes suerte. El mundo después de ese tsunami será más joven, con menos arrugas y menos sabio. O tal vez la sabiduría aparecerá en este momento siempre y cuando sirva para comprender que los viajes han sido cancelados porque el gran viaje que debe hacerse es adentro de nosotros mismos. Para que entendas que lo importante no son los costos, sino los valores. Que esta guerra les iba para revisar sus conceptos. Comprender que el trabajador es rico, sin él no hay riqueza. Que si el hombre la naturaleza es más feliz y el cielo más azul. Que los amigos usan la tecnología para estar cerca. Y que no hay distancia para los que se aman. Que ganar una guerra en el sillón es una bendición. Y está en tus manos. Tu casa es tu trinchera. Y en la tercera guerra mundial, la granada más peligrosa es agua y jabón. Y cuando pase, mire esta cuarentena. Y vea que era solo el tiempo de incubación que necesitaba para renacer. Bueno, este texto es de una autora brasileña que se llama Adriana Jean Pietro. Me gustó muchísimo y he decidido compartirlo. Espero que les haya gustado. Y si te gustó, compártelo. Y dejo el texto original acá abajo. Besos y nos vemos.